hola amigas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el S.W.O.R.P. y espero primero por tanto que como os cae en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo. Estamos en el mundo 7.1 así que allá vamos a por los tesoros. bueno dios casi me encierran las abejas que me encierran de un golpe no quiero que me yo no yo no yo no yo lo hago sin que me hagan daño sin caerme y sin caerme al vacío si viene una abeja y me quiere matar me voy a comer enemigos espérate que me pica la nariz me he asustado con eso espero que me piden esto hay que esquivar las plataformas no no casi me pillan las abejas pequeñas casi un golpe casi me cae casi me cae el vacío bueno ahí está el tesoro pero no sé si lo vamos a coger porque tiene pinchos ahí me he chocado entre los pinchos maldito cerdo yo pensaba que me harían daño pero sí me han hecho daño pero hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos nos tocan los 7.2 que es la cardena allá vamos bueno ahí está el tesoro pues vamos a pillarlo lo he pillado fácilmente después que me pillen los bichos los bichos asquerosos pensaba que me caía pero no quería coger las monedas y todo mucho cuidado es que en el mundo 21 va a ser muy difícil va a ser muy difícil y va a tener pinchos va a tener pinchos y ahora vamos sin que me hagan daño 100% que no metí en los bichos voy a coger este tesoro vale he cogido fácilmente yo me sigo concentrando y hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos nos tocan los 7.3 allá vamos a por los tesoros tío es que me encanta como suena la música me encanta como suena la música me encanta como suena la música en este nivel voy a hacerlo sin que me hagan daño también en el canal alien games se está concentrando mucho sin que se hagan daño sin que le quiten vida a ningún enemigo 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 darle a like y suscribiros al canal hay que tener mucho cuidado espero que no me pillen los caracoles estos hay ya me ha matado uno maldito cerdo me ha matado uno es que se va a enterar se va a enterar vale ya hay uno voy a matar a los bichos primero ahí está ahora por listo por matarme vale yo me concentro yo pensaba que me harían daño pero no si me han hecho daño pero si si me han hecho daño yo quería hacerlo sin que me dan daño no importa vamos a continuar por favor darle a like y suscribiros como he dicho como os lo he dicho antes por favor hay que tener mucho cuidado los pinchos ay me ha matado la abeja maldito cerdo me ha matado dos veces hay que pesar la abeja pequeña otra vez me ha matado es que es muy pesada es muy pesada la abeja pequeña ay se va a enterar la abeja pequeña es que vaya caca de nivel vaya caca de nivel vaya caca es que es muy difícil es muy difícil vale he entrado aquí no los bichos vale voy a sacar monedas uy no puedo coger esa ha salido algo negro es que lo estoy tocando todo el rato eso ya he dicho antes en la parte 6 de los mordos vale ahora vale he cogido la vida fácilmente ya tenía tres puntitos de vida seguramente yo me subo por aquí yo me voy por aquí espero que no me piden las abejas pequeñas estas yo me pongo el escudo a ver si viene una y me quiere matar porque se van a enterar se van a enterar somos invisibles nadie me puede detener ahora por listas por matarme casi me pillan esas de un golpe no quiero que me pillen ninguna por el camino vale tesoro y hemos ganado si vamos libre completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos nos tocan unos 7-4 que es el castillo allá vamos bueno esto va a ser un poquito fácil porque va a ser complicado hay que tener mucho cuidado voy a coger esa vida ahí está uy no puedo pasar voy a destruir esto uy no lo puedo destruir vale ahora yo pensaba que no podía pero así que no me pillen los enemigos y sin que me hagan daño dios no se me pilla la abeja esa que me pillan por los pelos dios 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 pero cuantas hay hay un millón hay dos millones es que me pon es que me están poniendo dos millones de abejas dos millones de abejas pequeñas dos millones pero voy a bajar un momento vale ahora vale fuera ahí está he cogido todo espero que no se me espero que no se me caiga nada al vacío vale fuera caracol y me concentro no se me pilla el pincho de un golpe por los pelos no me sigo concentrando eso ya he dicho antes que bajan los enemigos estos bueno no puedo coger el tesoro ahora yo mato a todos estos los enemigos vale ahora vale he cogido el tesoro fácilmente bueno que no tengo tiempo eh que no tengo tiempo vale seguramente va a estar aquí el tesoro el tesoro no sólo había monedas es que no sé dónde está el último fíjate está ahí escondido en los bloques yo a por él ahí está los he pillado todos no quiero que me deje ninguno por el mundo pero hemos ganado si vamos nivel completo así es guay eh así es guay bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy en el siguiente continuaremos a